Preguntan por qué me fui, lo que yo vi no lo vieron Que según nunca sufrí, lo que sentí no sintieron Para poder ver el fin, hay que comenzar de nuevo Que según lo haga así, pero ustedes nunca lo hicieron Preguntan por qué me fui, lo que yo vi no lo vieron Que según nunca sufrí, lo que sentí no sintieron Que vivo en una lucina, pero su fe la perdieron Que según lo haga así, pero ustedes nunca lo hicieron Si no toca ayer loco nos toca ahora, ambos sabemos que lo hago de cora No me impresiona tu eyes ni tu zorra, saco mi flow pa' que en la pista corra Escribe lo que vive, no pares tu sigue, que nadie esperaba mi estilo cabrón Quieren que los derribe, ya van en declive, yo sigo rolando con flow mamá Quise caminar al cielo y nada, otra vez hice llorar a mamá Sigue odiando que solo eres bla bla, nada, otro vino pa' mi glass Preguntan por qué me fui, lo que yo vi no lo vieron Que según nunca sufrí, lo que sentí no sintieron Para poder ver el fin, hay que comenzar de nuevo Que según lo haga así, pero ustedes nunca lo hicieron Preguntan por qué me fui, lo que yo vi no lo vieron Que según nunca sufrí, lo que sentí no sintieron Que vivo en una lucina, pero su fe la perdieron Que según lo haga así, pero ustedes nunca lo hicieron Patria un paraigana, chilín con mis panas Tocando el Nirvana, voy por toda la lana Ni una herida sana, el nervio me llama Me quedo en la fama, que se jode el drama Pero, como se escuchó, el ritmo me llama Que se escuchó, el ritmo me llama Te que esté en la fama, que se escuchó Gracias.